Soy esnova, soy esnova, es mi defecto mejor, me llevo meses de trabajo lograrlo, es una vida tan agitar, pero ahora con el resultado estoy encantada. Soy snob, terriblemente snob, todos mis amigos lo son, porque ser snob es un amor. Vestidos de Gucci, zapatos de Gucci, el sutión de Paris, en el dedo de un rubí, en el del pie, en las uñas negras, para hacer juego con las medias. Voy al cine, solo a ver cintas viejas. Cuando voy al nightclub, pido leche, acercas. No sufro del hígado, ya no se usa. Tengo una úlcera, que es más patética y menos sortera. Soy snob, soy snob, soy snob, tengo un palco en la ópera, pero no voy. Todas las mañanas cabalgo por la hierba, porque me fascina el olor de la mierda. Solo visito a los nobles con apellidos dobles. Soy snob, soy snob. Y cuando hago el amor, lo hago con guantes y en el comedor. Tengo guardarropas, espectacular. Me accidento los martes en mi jaguar, porque en estas sutilezas se distingue la esnobleza. Soy snob, tan snob, tan snob, que ya que yo nací, al entierro de su próximo marido. Soy snob, tan snob. Ya me invito. ¡Volverá, engere una mortaja de Cristian Dior! De Cristian Dior. Gracias.